... de la justicia de la Federación. También, Chema, sin lugar a dudas, el doctor Palpatrón de León, si fuera una estrategia de ajedrez, ya no tuviera yo piezas importantes, le llamaría yo al doctor Palpatrón de León. Si fuera la deuda, es una estrategia importante y maestro y docente de varias generaciones de la universidad. Y bueno, maestro Marco, siempre es un gusto verlo. Quiero decirles que tuvimos la oportunidad de colaborar primero con la directora como abandado de la universidad. Y en un evento, si ustedes lo recordarán, había un evento o una iniciativa para evitarle la autonomía a las universidades públicas. Entonces, de tal suerte que se dio la oportunidad de coordinar a todos los dos generales de toda la República y obviamente no generaron la viaga y otras personalidades, pero no estaba alguien que tuviera conocimiento de lo que es la universidad, que tuviera conocimiento de las necesidades que tiene la universidad. Y que haya sido rector. Hablo con el doctor Marco Antonio y sin problema nuevo tuvimos ahí al doctor Marco Antonio, al doctor Mariano Palosalco en la conferencia. Gracias, maestro. Gracias, agradezco. Gracias, doctor. Por supuesto, les presento a la profesión Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel, presidente de Peritos, Miguel Ángel 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 Ángel, presidente de Peritos del Estado de México. Gracias, presidente. A maestro Ruy Contreras, expresidente de la FECA y hoy presidente del Consejo de Honor y Justicia. Gracias, doctor. A la maestra Verónica García, una impulsora, una mujer sumamente agarrida en lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Y presidenta de la barra, que es la de la profesión. Nos acompaña también, bueno, la candidata Pati Miranda, ustedes ya la conocen. Ya estuvo pasando las mesas. Nos acompaña el vicerrector, gracias a su gran honor que estés en esta mesa, José Antonio Gualde, vicerrector de la Universidad de Londres. Si ustedes lo checan, después de la Universidad de Londres, la que ahorita el número, es una de las universidades más consideradas. Y algo que quiero yo comentarles, que el maestro José Bruno Gualde es una persona sumamente apasionada de la educación. Cuando me refiero apasionado de la educación, no lo digo de palabra, lo estoy comentando, en donde nosotros, la universidad, yo como docente universitario, no tenemos la posibilidad de regalar a todos los alumnos que no quisieran. Ya hay mucha gente que quiere ir a la educación, pero no tiene la posibilidad económica. He tenido la oportunidad de hablar con el maestro de San Antonio Gualde y nos ha apoyado en bienes para los compañeros que desean ser nuestro negocio sano, que no tiene precio, y te agradezco, y agradezco lo que nos estamos haciendo. Gracias. También nos acompaña, en representación de los abogados de Intigantes, la maestra Reina Alejandra Bolívar, aquí presente. Gracias, maestra Reina. Y así, 14 colectos de abogados, penalistas, ambientalistas, penalistas, penalistas, todos, que cada una de sus líneas nos acompañen y conforman la declaración. Le duele a la maestra un día de mi vida y muchas gracias por estar con su años. Muchas gracias. No es importante, para que ahora siempre, poder desayunar, venimos a escuchar a nuestra cantidad. Yo, como abogado, sabemos que necesitamos el oratorio, sabemos que necesitamos impulsar, pues, debatir, pero debatir no es un alcance jurídico, debatir, bien. Yo diría, Chema, ¿cuándo vamos a debatir las propuestas? No, pero a nuestro. Ah, bueno. Entonces, y queremos escuchar las propuestas. Quiero también agradecer, decirlo antes, que se estrenos a la licenciada, a la directora de la Universidad de López. Gracias, gracias por acompañarnos. Doctora Adela de la Vallejo, gracias. Y bueno, no quiero señalar ninguna mesa, porque si no me sentiré mal, que nos vaya a denombrar a todos. Están todos los jóvenes universitarios, a punto de su licenciatura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por estar aquí con nosotros. Licenciada Domi, regidor, ¿por qué nos hace el favor de acompañar? Bueno, gracias. Gracias a su, bueno, a toda la Asociación Querétaro. Y por supuesto, invité, como que, a la Asociación Regional de Periodistas, en la cual, también soy miembro de esa asociación. y quiero pues agradecerle, por supuesto, a su presidente y al presidente Vidalicio, a todos, a todos, Chema, que son los que, pues, hacen llegar las informaciones. Gracias por acompañarnos. A ministro Carlos Pizón, a maestro Figue, y por supuesto, a Paco Acer, ex presidente, actual de la Asociación Regional de Periodistas. Gracias, gracias por acompañarnos, muy amables compañeros. Y ahora sí, hacemos a la señora para escuchar a nuestros entidades de 20 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.